En el área, el Tuna también en el primer palo, a Barça, el traspasado llegaba el Tuna... ¡Gol! 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 Don Rodrigo y van, se viene el segundo, sí, 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 gol, gol, gol. ¡Gol! 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 De San Martín, a los 2.50, que tengo que cortar el uso, disculpame. Un minuto después, estamos dos hacia la Viener, dásela a Viener, dásela a Viener, centro para Viener. ¡Gol! ¡Gol! El de Zapatín, de Tucumán, gol Tucumano, a los 2 con 50. Centro de García, empujaba a Severo. ¡Gol! San Martín, de los 2 con manos. ¿Qué has dicho? Atención, la jugaron corta, viene. ¡Gol! ¡Qué bonazo! ¡Gol! De San Martín, de los Tucumanos, los Tucumanos a primera, señores. Gran partido de Viener. La tocó Cortita y definió. Con García que quiere. No se ve acá abajo. ¡Oh, tremendo! Viene Paserini por adentro, remata el arco. ¡Gol! ¡El desarmiento! ¡El descuento! ¡El descuento!